Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo, 13 de abril vence ya la primera preventa del concierto de Jesús Adrián Romero En el Olímpico Hernán Ramírez Villegas Primer dardo, que bueno lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio de Pereira Bajo la dirección de la doctora Claudia Cárdenas Por supuesto con la administración municipal y con el centro de empleo Ahí estamos observando Por eso se quiere disminuir más y es una de las terceras de la tercera ciudad con menos índice de desempleo Sin embargo aquí están, con el compromiso de las empresas pereiranas Escuchemos a la doctora Claudia Cárdenas y los empresarios de La Perra del Oton Buen hit para la administración municipal Claudia Cárdenas, el tema con el centro de empleo, factor fundamental, es una buena labor que hace la Secretaría? Sí James, el día de hoy tenemos una maratón de empleo en el UCI Tijada desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Donde estamos ofertando más de mil vacantes Pero aquí James lo más importante es contarle a todos los buscadores de empleo Que no es la alcaldía de Pereira, no es el alcalde Juan Pablo Gallo, ni la secretaria de Competitividad la que les firma el contrato laboral Son las empresas de la región, las que en este momento nos están acompañando Bueno, buenos días, mi nombre es Sara Bayón, soy psicóloga de la empresa ADENCO, consultora de servicios de temporalidad En este momento me encuentro en la prioridad de empleo de la alcaldía porque tenemos alrededor de 110 vacantes Sector productivo, área metalmecánica, tenemos soldadores, mecánicos, pintores, eléctricos Tenemos también auxiliares de bodega, meseros, asesores comerciales en varias empresas Nos encontramos haciendo un proceso de selección para definir posteriormente y tratar de ubicar a todas las personas que se acercen el día de hoy Estamos hablando de empleos dignos que es lo más importante Luego la secretaría le hace un seguimiento a estas empresas y ellos nos certifican cuántas empresas vincularon finalmente ¿Esto en cuánto tiempo se hace? El día de hoy estamos recibiendo las hojas de vida de acuerdo a los perfiles que se publicaron La alcaldía nos ayuda a tercerizar el proceso, a conseguirle a las personas para que vayan a trabajar con nosotros, con las empresas que nosotros tenemos ¿De acuerdo al perfil ustedes contratan? De acuerdo al perfil, sí señor, perfil y nivel académico también tenemos vacantes sin experiencia Bachilleres sin experiencia que quieran aprender todas las labores del sistema metalmecánico Es una oportunidad muy importante para los jóvenes porque de pronto son bachilleres o se han desempeñado en otras áreas Pueden aprender por ejemplo soldadura, mecánica, electricidad, pintura y trabajar posteriormente en todo el sector Y más o menos en un mes las empresas nos están reportando con una certificación cuántas personas se vincularon Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano Segundo dardo, mi mamá no me lo va a creer Entonces, si se inscribe Juliana Enciso, ya se inscribió Víctor Manuel Tamayo Vargas, ya está Naranjo, ya está Álvaro Vargas ¿Qué sigue en el partido conservador? Bueno, independientemente de lo que vaya a ocurrir, Juliana va a ser el oficio Si hay buena carreta sería la posibilidad ¿En dónde consiste la buena carreta? Es llegar a acuerdos políticos, como lo saben hacer, según ellos programático O Juliana o Víctor Manuel, pero no creo que sea Diego Naranjo Bajo ese precepto, se pone bravo el panorama Si el candidato es del lado de allá, ¿qué va a pasar con los del lado de acá? ¿Sigifredo se iría para el centro democrático? ¿Sí o no? Dos, si el candidato es del lado de Sigifredo Juliana quedaría cuchuflí, lista para la asamblea de Rizaralda Que es la información que tenemos acá Y en su defecto, Víctor Manuel, seguiría haciendo su oficio Preguntas La llave anterior para gobernación y alcaldía fue el negrito del Batey y Víctor Manuel ¿Van a estar de enemigos? Comillas político, quitándose los votos Eduardo Cardona se le vino la noche encima La hipocresía, la falsedad y un crecimiento de izquierda Hoy lo tienen al borde del colapso ¿Quién va a ganar esto? ¿Qué pulso tan bueno? Tercer dardo Alegría, euforia, emoción, satisfacción Debe existir en algunos contratistas del Hospital Universitario San Jorge Porque ya el hospital en horas de la mañana le consignó a Misión Plus Misión Plus junto con la consignación de febrero Se pondrán al día en la nómina con los empleados El hospital sigue debiéndole un dinero a Misión Plus Con base en el oficio que realizamos para esta empresa Según los montos son alrededor de 900 millones de pesos Si el hospital cancelara todos estos dineros a Misión Plus Ellos podrían entregar la liquidación lo más pronto hoy Con base en los documentos que ustedes están observando Lo que le debe el hospital a Misión Plus Más los tiempos estipulados según el contrato Entre la cooperativa y el hospital ya superaron los tres meses Por ende, el flujo de caja Con base en lo que he investigado Hoy Misión Plus está reventado Porque es muy fácil venir, señalar a Misión Plus Pero hay que mirar Hay que hablar con los tres Con los empleados, con el hospital y con Misión Y eso ha hecho tiro al blanco Cuenten con dinero, señores del hospital Entre hoy y mañana les pagarán las nóminas La liquidación a depender de lo que dé y pague el hospital Así de claro Seguimos con Tiro al Blanco Cuarto Dardo Somos Canal B A los Somos Tiro al Blanco No olvide este 13 de junio Concierto de Jesús Adrián Romero Espectacular va a estar Bueno Tengo una pregunta Si no va Fernan Caicedo Si no va Juan Carlos Valencia Montoya Si no va JJ Que son los tres diputados actuales El uno se va a ser candidato al consejo Como JJ del municipio de Pereira El otro Valencia Hablemos ¿Es que es el eslogan? Hablemos pues Para la alcaldía de Pereira Fernan Se va de jefe de debate De Israel Londoño Dubán Murillo Jorge Iván Arma un colectivo distinto Deja un mensaje distinto Toda una vida en la U Pero va a recolectar O a recoger Otros ideales Y otros objetivos Conclusión No le metan mentiras a la gente Lista de la U no va a haber Y si va a haber No va a alcanzar umbral Y esto podría favorecer Podría favorecer Al centro democrático Al mismo partido conservador Al mismo partido mira Y por supuesto Que perjudica también A cambio radical Que está bien flojo 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 La U flojo Cambio radical flojo Opción ciudadana flojo Polo democrático flojo Flojo a esa lista Del polo democrático Se van a unir todos Pero no les va a dar Esto se está complicando La U Cambio radical Cuchufli Quinto dardo Oscar Mauricio Toros Va por firme Uno Dos Tres Quinto dardo Oscar Mauricio Toros Va por firmas Y va firme Con sentimiento Con orgullo Hacia una causa Y eso es bueno Eso es lo que necesita Dos quebradas Candidatos Que generen confianza Que generen Buena convicción Que generen Posibilidad Y hombre Para eso es la democracia Oscar Mauricio Toro Empezó Su campaña De lleno De frente mar Para lograr La confianza De los dos quebradenses Y poder Que los dos quebradenses Le den Le depositen La firma Que las firmas Queden reconocidas En la registraduría Nacional Y de ahí Se dispare Ya en su campaña Buen viento Y buena mano B Los candidatos Para asamblea Andan haciendo Su oficio Hablo de Carlos Vargas Del partido conservador Como una hormiguita Trabajando Trabajando Y trabajando Socializando su proyecto Socializando Sus conocimientos Con la gente Su transparencia Y su idoneidad En el partido conservador Que con el fracaso De la U Abre la posibilidad Que el partido conservador Luche Por una Más Que bueno Por Carlos Vargas C Diego Ramos Castaño Este viernes Se entregará Segundo bloque De firmas Ay, 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 ay Ese si que va Disparado Estás viendo Canal Véalo El canal online Del occidente colombiano En el blanco La alcaldía Del municipio De Pereira Centro de empleo También Espectacular Eso es lo que Necesita la ciudad Que bueno En el blanco Aunque no tengo Las imágenes Pasé por los cristales Ahí cuando se va A voltear Para los 2.500 Lotes La Habana Espectacular Muy bien Pavimentado Ese sector Muy bueno Creo que no hay Ninguna duda Que en ese aspecto El alcalde Juan Pablo Gallo Maya Cumple A cabalidad Un solo dígito El desempleo En Pereira Una ciudad Con buena proyección Una ciudad Con buenas vías Ojalá Mejor es así La movilidad Aunque es muy difícil Porque el parque automotor Ha ido creciendo En el blanco Juan Pispamas Y Claudia Cárdenas De competitividad Por fuera del blanco Se le viene la noche Encima A Vivian López Cubillos Procuraduría La tiene entre ceja y ceja La tiene Ya listica Yo no sé cuándo Porque no soy Ente de control Lo cierto Y claro está Es que ella deberá Hacerse responsable De sus propios actos Por fuera del blanco El alcalde Del municipio De Marsella No ha dado Rendimiento No ha dado Explicaciones De lo que está pasando allá Y en cualquier momento También estarán Por allá visitándolo Ojalá no le vaya a pasar Lo mismo De Henry Arias Y de Fernando Muñoz Por fuera del blanco La hipocresía Y la falsedad Que se vive en la política Los de abajo son lagartos Y ellos que son Andan por muy mal camino Algunos políticos Desesperados Buscando Cómo cuadran caja Y cómo recuperan Para llenar sus bolsillos Sin importar Su electorado Qué pesado Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal de Halo ¡Gracias!